¿Te ha pasado que estás frente a un público y las manos te sudan, no sabes ni qué hacer, incluso se te puede quedar la mente en blanco? No te preocupes porque esto es algo muy común al hablar en público. Yo soy Claudia Orozco, soy consultora en imagen, y hoy te quiero hablar de los nervios, del miedo escénico que a cualquiera le puede pasar, incluso a la persona más experimentada al hablar en público le puede pasar. Un gran porcentaje de la población padece de miedo escénico, por eso te decía no te preocupes, no te sientas culpable. Lo importante y la buena noticia es saber que existen muchas maneras de dominar los nervios al hablar en público, que esto se puede trabajar poco a poco, la práctica es muy importante, la capacitación por supuesto, pero además los nervios tienen su lado bueno, tienen su lado positivo, porque esta energía si se canaliza de manera adecuada puede llevarte a dar lo mejor de ti mismo. Así que este mensaje quiero que te lo quedes, no todo es malo en cuanto a los nervios, hablar en público se puede sacar algo positivo, y sobre todo no te preocupes, te lo vuelvo a decir, si a ti te pasa esto es algo que se puede trabajar y se puede dominar. Espero que te sirva esta información, te repito yo soy Claudia Orozco, soy consultora en imagen y nos vemos pronto en un video nuevo.